Música Música Grande la salvación, grande la salvación, grande la idea que he sufrido en tu corazón Grande la salvación, grande la salvación, recibe a Jesús un grito en tu corazón Vino a venir a ver, donde había nacido Jesús de Nazaret Vino a venir a ver, donde había nacido Jesús de Nazaret Música 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 Música